y como mi abuelo decía, no hay insomnio que aguante tres chaquetas, también viene el abuelito de Yugi ayer nos llegó a él, se avecinan cambios y hay algunas que otras cositas que no he cubierto como el hecho de que el 27 cuando se acabe el evento de esta horita de revólver nos llega el bueno de Quinton para desbloquearlo y muy probablemente la caja se filtre en ese día si no es que hasta nos salen con la graciosada como la vez pasada de que mira se filtró y luego luego ya se filtra y ese mismo día se anuncia tenemos la encuesta del evento de revólver aquí está, nos va a venir con BES Blaster Cannon Core pero lo que nadie, la EUR no le importa a nadie, lo que sí importa es que la SR Thunder King de Light Strike Kaiju, que es el Kaiju equivalente a Thunder King de Kidora nos va a llegar como SR del evento, o sea, Kaiju gratis señores, Kaiju gratis creo que no es una sorpresa que sea de los que tienen un ataque más alto, 3300 porque tú lo que buscas no es darle un mono mamadísimo al oponente sino obviamente, generalmente el que se juega cuando se juega Kaiju es más, cuando llegó a ser Staple y se jugaba 3 en TSG pues era el Gamma Ciel, porque es el que tiene 2200 el que te puedes quitar de encima más fácil este, esto no era aquí se me fueron las cosas esas y como bien les dije ay no, dice cuando sí, el 27 el 27 que se acabe el evento de revólver, ¿no? todavía estará tiempo de conseguir las recompensas de revólver y tenemos todavía activos los duelos de legado con GX, que creo que el mejor deck es el de Ryo, el de Cyber Dragon porque tienes la posibilidad de hacer OTK trae monos de nivel alto tienes más facilidad de poner tu Cyber Dragon en campo el que le seguiría sería el de Horus de Mayumi de hecho, si se dan cuenta, casi me enfrento a puros Horus bueno, a puros Mayumi, a puros Yudais, a puros Ríos y eso es porque pues Yudais trae los giros pero creo que el más efectivo es el de este güey ahora, ¿qué más? en cuanto a lo del abuelo que les decía es que díganme, no eres un perro duro pero yo no sé la frase esta de que este tu corazón contiene un tesoro que ni siquiera el dinero puede comprar no me suena muy probablemente es del manga de algún momento del manga y pues tal o sea, si es del manga aparte de que no lo recuerdo en este momento pues la gente de este lado pues es como de lo recuerdan al abuelo por sus frases del Abreed Shears digo, que diga de la versión de 4Kids de anime así que pero me alegra mucho me agrada mucho que llegue el abuelito el abuelo jugaba puras vainillas feas y me gustaba el Black Luster Soldier creo y Exodia sobre qué cartas le den no sé en la caja por ahí estaba filtrado un cambio de rareza de Speed Crew dicen que es una carta vieja a lo mejor se la dan a él si llega con vainillas no vale verga o sea si viene y nos trae este nos trae algún algún arte alterno de algún monstruo viejo simplemente algún monstruo viejo no, no, no no hay ningún problema chao abuelito chingón luego están las cartas anunciadas estas son para evento para el reino de los duelistas que están en si avecinan cambios Reproduco se utiliza en un FTK todo extraño este con Cyberstein que afortunadamente no está y esta cosa que está chido luego aquí está lo de Yugo es que su frase es la de no hables de fusiones cerca de mí esto es porque su nombre en japonés Yugo se dice igual que la palabra fusión en japonés Yugo entonces en el anime hacían ese chiste de que le decían ¿te llamas fusión? no, no, no me llamo Yugo porque así entonces nada más rápidamente lo del si avecinan cambios aquí muéstrame la notificación anda anda chingo ahí está upcoming updates nos dice que el personaje lo del abuelo iba a estar Duelist Kingdom y Duel Capsule Duelist Kingdom es el elemento principal y Duel Capsule pues es el secundario de las cápsules a mitad de mayo vamos a obtener al duelista eso es porque como ya se habían filtrado las cosas y toca la celebración por el gran turno que hace que en este caso va a ser la YCS nos tienen que llegar cosas del mundo entonces nos va a llegar lo que se filtró la estructura las skills la carta de Yuya y este muy probablemente las cosas que se cambiaron de rareza de Avisactor vengar en la caja junto con Speedroid de Yugo aquí está lo de Yugo y pues ya tenemos aquí que tenemos la Tourgate Mission también por ahí y pues no sé cuánto tiempo vaya a durar y cómo vaya a estar esto pero chingón chingón eso es todo esto es un vídeo rápido amigos ya saben cómo es esto y este pues díganme si están emocionados por el abuelo o por Yugo la verdad es que a mí los dos personajes me gustan mucho entonces sí y pues Speedroid uff Speedroid Konami deja descansar mis carnes y gemas por favor y y Gracias.